La vuelta, ya rápido Vamos, 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 chavos, hay que salir bien Dale, tú primero, Richard Tío, pie de cambio, ¿cómo andas, tío? ¿Qué pasa, Julio? Dale, tío, dale, vente, vente Sola, sola, sola Agárrala, agárrala, agárrala Sola, sola, sola Sobre, sobre, sobre Mueve, está medio Julio, Julio, Julio y lo que la cristian cristian esto es el medio wey cambie la julio y y y y ¡Gracias! Dale, dale, peléenla, 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 anda fresco, está fresco, dale ¡Se va atrás, Mende! ¡Se va atrás! ¡Buena! ¡Con todo, güey! ¡Con todo, con todo! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Bien! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Buena! ¡Tranquilo! ¡Vájala, vájala, Ramón! ¡Vájala! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Venían los dos, venían los dos! ¡Messi! 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 ¡Dale, Héctor! ¡Dale! ¡Vaga, Ramón! ¡Messi! ¡Va, Messi! 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 ¡Bien! ¡Va, 虽—Va, Messi! ¡Va! ¡Va, DLC! ¡Va, Messi! ¡Va, supplemental! ¡Ya este medio Julio! ¡¡KTRA! ¡PDE, Walter! ¡ize! ¡EEEEEE! ¡ finish! ¡FC. levels primero! ¡ probability! ¡Hey! ¡Esesper wurden! Cris Cris Arriba Hay que bajar la pelota Ramón En el piso En el piso Ya va Julio Vamos a ganar Julio Venga Buenas Julio Hacela Ramón Lleva Dale Dale Ramón Hágalo Eso 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 Ahí está Bien 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 Hector Hector Vamos Vamos Chavos Macisio Ahí Julio 1-1 Macisos Macisos Cristian Ahí a la derecha Todos Quédense su posición Su posición Buena Bien Hector Vuelve 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 Vuelve